Hola amigos, soy Ero39 y en este vídeo me gustaría seguir hablando del programa de almacenamiento y edición de imágenes Digicam, que ya os he dicho que me gusta mucho y que está muy curioso, pero para trabajar con Digicam, como con cualquier otro editor de fotografías, hay que tener claro primero una serie de conceptos que yo no tengo ni idea de fotografía, pero que hay que conocer para tener un poquito de idea a la hora de hacer una fotografía, cosa que yo no tengo ni idea. Yo sé tirar fotografías con una cámara digital que tengo y sé tirarlas con el móvil. Y a fuerza de que me saliera mejor o peor, pues he aprendido lo básico. Lo básico de tirar fotos digitales, porque hoy día hay muy pocos fotógrafos, incluso profesionales, que utilicen la fotografía convencional o fotografía química, aunque lo seguirá viendo, por supuesto, pero las ventajas que da la fotografía digital, hombre, si quieres trabajar con un ordenador, pues lógicamente vas a tener que trabajar con fotografía digital. Y si quieres trabajar con fotografía convencional, la vas a tener que escanear y digitalizar, con lo cual estamos en los mismos parámetros. Pues bien, el concepto básico en fotografía digital es la resolución. La resolución es la nitidez de una imagen, es decir, una imagen digital se compone de puntitos llamados píxeles. Y cuanto más puntitos por pulgada tenga una imagen, pues más nítida se verá. Entonces dentro de eso podemos encontrarnos a la hora de trabajar con fotos varias opciones que hay que tener claras. Hay un formato que utilizan básicamente, aunque lo tienen toda buena cámara digital lo tiene, el formato RAW, que es un formato que se llama sin pérdida, pues se define como un tipo de compresión de datos sin pérdida de información, aunque sea una fotografía digital. Y las características que tiene es que tiene profundidad de color, es decir, como tiene la totalidad de los... Este formato, quiero decir, es el más pesado, el que más características tiene, porque toma la imagen tal cual la percibe el objetivo de la cámara. Tiene unas resoluciones altísimas. Os lo comento porque si tenéis una cámara digital y tiene la opción de tirar fotografías en RAW, pues salvo que seáis profesionales, y esto sobrará lo que estoy comentando, es absurdo tirar fotos en RAW, porque tienen tan suma cantidad de información que convierte una imagen mil veces más pesada que una imagen comprimida. Pero ¿por qué los fotógrafos profesionales la tiran en RAW? Porque tienen profundidad de color, es decir, como tiene la totalidad de los datos de la imagen captada por la cámara, pues tienen una mayor capacidad de edición de color. Luego tiene el gran inconveniente que tiene el formato RAW, es que no está estandarizado, sino que cada fabricante de cámara tiene su propia versión de formato, lo que puede producir incompatibilidades, o que esa versión de RAW no se pueda utilizar en el futuro. Entonces existen un montón de formatos RAW, según las marcas de cámaras. Adobe tiene un formato que yo, por ejemplo, he estado buscando una fotografía en RAW en internet y me ha costado un montón, y la he encontrado en un formato de Adobe, para enseñaroslo, y no soy capaz de abrirla con calidad. Esto es para que hagáis una idea, y era como simplemente para enseñaros una muestra. Lo normal es que las fotos, pues las tengamos, si somos fotógrafos aficionados, porque eso sí, os lo voy a mostrar, una foto en RAW, aquí tengo una carpeta con tres fotos en RAW, pero cada vez que la abro, son tan pesadas, que se me cierra el programa. GIMP tiene un programa llamado UFRAW, que es capaz de abrir fotos en RAW, aquí tengo tres fotos en RAW, con formato DNG que pertenece a Adobe, y GIMP es capaz de abrírmelo con el programa UFRAW. Y veis, esto es una extensión que tiene GIMP, pero la foto sale deformada, de lo compleja que es, digamos, de la cantidad de información que tiene, no es capaz ni de enseñármela bien. Pues simplemente, a modo de ejemplo, os voy a mostrar que esta foto, que es una foto, que es una foto de un tamaño normalito, pesa 16 megas. Comparado con una foto, que es las que vamos a utilizar normalmente, vamos a ver, por ejemplo, una foto normal y corriente, de este conejito, que como veis, está pixelada, está comprimida, en el formato que más se utiliza, que es JPG. Y esta foto, que se ve bien, a este tamaño, pues, mientras que la otra pesaba lo que os he comentado, esta, que tiene... Vamos a ver, la voy a abrir con Digicamp, porque aquí... O esta, por ejemplo, esta se ve perfectamente, pesa 137 kilobytes, y la otra eran 16 gigas, y está en formato JPG. Con esto, lo único que os quiero comentar, tiene una dimensión de 800 por 600, o sea, esta foto en tamaño real es un wallpaper. Se ven perfectamente, en JPG. Estas fotos, si las ampliamos, se ven perfectamente. A la percepción del ojo humano, no... Fijaros, tiene 1600 por 1200 píxeles, que es una definición muy buena, y pesa solamente esta pesa 221 kilobytes. Y la foto que os he intentado mostrar antes, eran 16 gigas, en una foto. Eso, independientemente de que vuestra cámara tenga un memorión, o una tarjeta... Yo tengo una... Ahora mismo tengo al lado, una tarjeta fotográfica, de 2 gigabytes. Una tarjeta de cámara de fotos SD, de mi cámara de foto digital. En esta cámara de foto yo no podría meter ni una foto en RAW, porque la que he visto pesaba 16 gigas. Y en esta tarjeta tengo... Aquí me caben 500 fotos en formato JPG, a buena calidad. Pues esto es un concepto que debemos tener claro. ¿De acuerdo? Que una resolución correcta de compresión, pues nos es suficiente para trabajar con ellas, tenerlas en buena calidad, y salvo que sea una foto muy especial, de la que queramos hacer una copia especial, o lo que sea, pues, aunque tengamos la opción de tirar fotografías en RAW, pues no merece la pena. Si por espacio, por desaprovechamiento de capacidad, y demás. ¿De acuerdo? Entonces el formato más extendido es el JPG, o el TIFF, también se utiliza mucho. Y luego otros formatos de mayor compresión todavía, pero eso ya son más... se notan más a la vista al pixelado. Todas estas que tengo aquí, que no están bien descargadas, por cierto, es una colección que descargué para mostraros la en Digicama, y algunas que no se me descargaron bien. Pero fotografías... Mira, la del conejito de antes, os la voy a poder enseñar. Pesa solo 20 kilobytes. Es una cosa decente. Tiene una resolución de 400 por 320 píxeles. Cuando digo eso, es que tiene 400 píxeles de ancho por 320 píxeles, puntitos, de alto. Es una fotografía que a la vista se ve bien en el ordenador. Si se imprime, también se vería bien. Ahora, si la ampliamos mayúsculamente, veremos los cuadraditos. Pero dentro del formato JPG se pueden tirar resoluciones buenas. esta, por ejemplo, esta fotografía pesa de las nubes, que me la he descargado de una página de fotografías específica, pesa 2,4 megas. Y ya tiene una resolución de 6.000 píxeles por 4.019 píxeles. Por eso os digo que dentro del formato JPG se pueden obtener unas grandes resoluciones. No hace falta utilizar el RAW. Por eso, si tenéis cámaras con esa opción, es a dejarla para profesionales o para algo muy concreto. Porque si no, la tarjeta de memoria que tengáis de la cámara se la va a comer con dos fotos. Bueno, ya me he enrollado mucho con esto. Dicho esto, os voy a mostrar como Digicam no puede ni con la foto RAW. ¿Ves? Se me cierra. Pues dicho esto, vamos a ver alguna opción más. Ah, bueno, nos he terminado de comentar que formatos de mayor compresión que eso ya sí se nota la pérdida de calidad son, por ejemplo, el PNG y el formato ¿cuál es el otro? El TIFF. No, el TIFF está equiparado al GIF. JPG y TIFF se llevan poco, pero el más usado es JPG y es estándar. Casi todas las fotografías, los fotógrafos profesionales las tratan en RAW porque porque son profesionales y luego las comprimen y luego las comprimen en JPG aunque sea en una resolución alta que les da buena calidad. pues vamos a ver pues vamos a ver alguna opción más de Digicam. Os quería enseñar también alguna foto con geolocalización a ver si voy a parar un momento y voy a prepararlo. Bueno, mirad, como ejemplo he cogido algunas fotos que tengo en mi carpeta de Dropbox que las tengo sincronizadas con las fotografías del móvil o de dos móviles que he tenido con Dropbox y esta foto que está curiosa que se la tiré mientras iba en carretera a un Lamborghini que nos adelantó a 300 por hora con esta pinta tan espectacular. Pues vais a ver esta foto tened en cuenta que está hecha con un móvil eso sí un Sony Ericsson que la verdad es que ya no lo tengo pero tiraba unas fotos muy buenas. Aquí vienen todos los datos en Digicam de la foto. Es una foto del 2012 en JPG por supuesto y pesa solo 849 kilobytes. Eso es para que comparéis un poco. Tiene una resolución de 3.264 por 2.448 O sea que es una resolución con una profundidad de color de 8 BPP que es la medida te pone hasta los modos de colores te pone la marca del móvil el modelo la fecha en que se creó la foto la lente la apertura la apertura focal la exposición está hecha está hecha en movimiento y no se nota nada de distorsión y es con un móvil si tiene flash si no tiene flash y fijaos si la aumentamos la foto la podemos aumentar bastante por eso os digo que no merece la pena porque casi le vamos a ver la cara al conductor la voy a aumentar al máximo está aumentada a un 1200% una foto hecha con un móvil en movimiento en jpg y no se ve nada de pixelado me está acostando me está acostando acceder a esto no sé ya ni lo que es porque está aumentado un 1200% es una señal parece pero fijaos que que posibilidades tienen las cámaras digitales hoy día que esto es como un móvil ha aumentado un 1200% y apenas se percibe el pixelado y la foto no llega a pesar ni siquiera 900 kilobytes le voy a quitar un poco de maximización porque como veis apenas se ve el pixelado para ser una foto en movimiento por eso os digo que no merece la pena hacer fotos en RAW porque se ve perfectamente y es una foto que no nos ocupa nada de espacio y otra cosa que os quería enseñar por ejemplo esta pues aquí está el se ve la matrícula pero no os fijéis el coche era espectacular y le tiré un par de fotos rápido en movimiento que luego curiosamente los paró en la guardia civil pues estas fotos tienen geolocalización si pinchamos sobre el mapita la bola del mundo pues nos sale donde están realizadas las fotos no esta en concreto no tiene geolocalización esta en concreto no voy a tener que buscar otra vamos a ver otra que tenga geolocalización porque es que la geolocalización también hay que tenerla activada si la quieres voy a intentar que no sea una foto demasiado personal esta es del día de Halloween son estas fotos vamos a ver una foto más normalita y si sale alguien haciendo el tonto pues que sea yo a ver si hay alguna de un paisaje o de algo que se pueda parecer esta voy a quitarle un poquito esta tampoco tiene geolocalización vaya hombre a ver si consigo ver una para que veáis la geolocalización que es que hay que tenerla activada esta si esta es mi hermosa cuñada y esta como veis nos dice exactamente donde está hecha veis en Madrid nos localizan el mapa perfectamente la ubicación tenemos tenemos varias opciones de geolocalización esta en Google Maps te enseña el mapa lo puedes ampliar hasta que nos dice incluso la calle y todo en que se hizo la foto esa es la ventaja de la geolocalización veis nos dice en que calle y todo está hecha la foto y se puede ver por satélite se ve perfectamente el mapa esto es el servicio de Google Maps y con esto tenemos la foto pues perfectamente localizada el lugar donde se hizo esto es un servicio muy bueno de Digicam y estas son fotos hechas con móviles os lo digo porque no hace falta que sea a nivel profesional y bueno para terminar este vídeo he escogido esta foto como podría haber cogido otra cualquiera es una foto con una buena resolución 1600x1200 que pesa solo 400k y tenemos la opción de edición de imagen con el editor de imagen esta es una opción que tiene Digicam para editar la imagen desde aquí tenemos podemos hacer varias opciones aparte de zoom tenemos indicador de subexposición indicador de sobreexposición opciones de prueba suave para la impresión auto corrección del color hoy nos sale aquí una curva y podemos corregir el color profundidad del color mejora vamos a cerrar el esto del color para poder ver las otras opciones opciones de mejora de color brillo contraste podemos cambiar el brillo el contraste de la fotografía como veis podemos desde Digicam aquí ajustar todos los valores balance de color ajuste de niveles invertir ponerla en blanco y negro mezclar colores profundidad conversor del espacio de colores mejora podemos aquí tenemos una opción de quitar ojos rojos es una herramienta que nos quita los ojos rojos en las fotos de ojos rojos lente podemos hacer efectos transformación pero vamos esto incluso de decoración esto lo veremos ya en el próximo vídeo las opciones de edición yo creo que por este vídeo está bien hemos visto bastantes cosas y conceptos más de la cuenta sobre fotografía pero el programa Digicam para que veáis que tiene gran calidad un saludo y hasta el próximo vídeo amigos vídeos vamos a ver Gracias.